Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita. De esta forma apoyas mi trabajo y me haces saber que realmente te gusta mi contenido. El día de hoy vamos a probar estos marcadores Marfil. Estos marcadores, pues la verdad, vi que los recomendaron en Instagram, no los conocía, los quise probar. Y pues nos dice que son unos marcadores multitrazos, que uno es punta bisel y el otro es punta fina. La caja viene por 12 colores diferentes. Los colores pues se ven súper bonitos, la presentación muy linda, son muy parecidos a los Touch 5. Tienen el código de color en la punta del marcador. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bueno, pues es la punta delgada, sencillamente tiene delgado, pero deja un rastro al final que la verdad no me gusta. Miremos la gruesa. No, ese manchón definitivamente, en lo personal, a mí no me gusta. Yo sé que este papel no es especial para marcador, pero igual lo que necesito es que pueda utilizarlo en cualquier tipo de papel sin problema. Y la verdad, este deja el manchón al final. Pues obviamente como es de base alcohol, pues traspasa, es tinta permanente. Pero ese manchoncito al final sí no me agrada. Vamos a ver si los otros tonos resultan exactamente igual o es solamente con el primero que pasa esto. Porque, como ya se han podido dar cuenta, en otros reviews que he hecho, algunos marcadores no tienen las puntas ni la tinta homogénea. Es decir, tú puedes tomar un color negro y es súper espectacular. Mirar la punta es mejor dicho, lo más maravilloso del mundo, el tono es maravilloso, todo. Y coges un tono, qué sé yo, azul, y no la punta es un desastre, la tinta ni se diga. Entonces vamos a ver si esto les pasa lo mismo. Pues no hay que descartarlos del todo, de una sola vez. Sino hay que mirarlos realmente si me van a funcionar o no. Miren, por ejemplo, el negro funciona perfecto. A diferencia de los primeros que sí dejan ese manchón feísimo que no me agrada. Y, por ejemplo, estos como son permanentes, son base alcohol, no puedo hacer lo que hago con los marcadores de agua, que es pasarles el dedito por encima para homogenizar el color. Este sí, como queda, queda. Entonces, pues tal vez como que no me agradaron mucho. Si ustedes se dan cuenta, al lado de cada una de las marcas, a medida que yo los voy utilizando, pero con el tiempo, es decir, no se la coloco así de una, sino ya cuando llevo, qué sé yo, un año de uso, le coloco al ladito de cada marca una carita feliz o una carita triste o una carita feliz de esas que tienen como una lengüita afuera, que significan la carita feliz con la lengüita afuera, que son unos buenos marcadores, pero que realmente para lo que yo hago no lo voy a utilizar, entonces no los vuelvo a comprar cuando se acaben. La carita feliz es que obviamente sí me gustaron y sí voy a hacer una recompra de estos marcadores. Y la carita triste, pues realmente es que no me gustaron, no van conmigo, no se ajustan a lo que yo necesito, o realmente como estos, realmente no son para mí. Puede que a muchas personas les funcione, les parezca espectacular, cada quien juzga sus marcas como mejor les va. Pero pues en mi caso particular, no, esta sí se rajó conmigo. Entonces no sé, de pronto los regale, están pues nuevos, están recién abiertos. O no sé, pero sí creo que los voy a regalar, no son realmente para mí. Espero que este unboxing y este review les haya gustado, pues la cajita es muy práctica, eso sí. Es muy fácil de cargar, muy fácil de organizar, de almacenar, pero el resto sí no va conmigo. Nos vemos en un próximo video, recuerda suscribirte, activar la campanita, me encuentras también en Facebook e Instagram y déjame tus comentarios antes de irte.